En conmemoración de lo que implica el talento y lo que implica el mandato de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho de dar cumplimiento a nuestras obligaciones como el gobierno autodepartamental de Santa Cruz en pro a lo que es el salud, educación y evidentemente el deporte. Es por eso que el día de hoy damos este reconocimiento, engradecimiento a lo que es la sabiduría y los conocimientos que compartirá el día de hoy nuestro queridísimo Alessandro Falcao. Realmente la gobernación tiene el orgullo de poder tenerte presente el día de hoy y poder darte este reconocimiento pequeño pero de gran corazón para ti. De parte de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho Vaca siento el orgullo de estar a tu lado y hacerte este pequeño reconocimiento de un símbolo que tenemos en Santa Cruz que es la Cruz Potensada. Por lo tanto, esta es una muestra nada más del cariño que tiene el cruceño. El cariño que tenemos a todos los personajes que vienen, en especial a usted, porque usted es referente a nivel mundial y el mensaje nuevamente que queremos dar a la población es que sigamos apostando con el deporte. En nombre de todos los aficionados del futsal y en representación del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Alessandro Rosa Viega Falcao por todo lo que ha hecho por el deporte, por regalarnos años de emoción, alegría y espectáculo. Su influencia en el futsal siempre será recordada y su nombre quedará grabado en la memoria de todos los que amamos este deporte. Muchísimas gracias y bienvenida a Santa Cruz Falcao. Un honor tenerte aquí. Para mí es un placer muy grande. Yo conozco mucha parte del mundo. Yo no conocía Bolivia. Para mí es la primera vez, la primera impresión muy buena. Yo creo que la noche va a estar más feliz porque yo voy a poder hacer lo que Dios me traje para la tierra, para alegrar a las personas, para hacer un juego bonito. Por eso que Falcao fue conocido por todo el mundo. Y yo estoy muy feliz. Espero que sea la primera de muchas veces porque este cariño, este respeto que todos tienen por mí me deja muy feliz. Y una sorpresa muy positiva, muy, muy positiva por las recordaciones, por los regalos. Y espero regalar también con mucha alegría en la partida de hoy, en la partida de la mañana, para que se pueda tener una noche inesquecible que para mí también va a ser. Muchas gracias por el cariño, por el respeto, por estar todos acá. Tengo certeza que, repetiendo, la primera de muchas veces. Agradezco al gobernador que no está acá. Yo sé de sus compromisos. Pero estoy muy representado por vos y por todos vos que están acá. Y nos vemos la noche. Mucho gusto, un placer muy grande estar acá. Mucho gusto, un placer muy grande estar acá.